Cumbia sobre el río suena con pared, que se escuche el grito hasta Mordelé. Otra gran noche transcurrió en la FENAGUAP, siendo testigos de la presentación del grupo La Ronda Machetera, que llenó de ambiente incumbia a quienes fueron a pasar un buen rato escuchando la inigualable fusión del ritmo colombiano y el hip hop al estilo latino. El resultado fue que este espacio del Teatro del Pueblo se inundó de ritmo y sabor, pero lo más emocionante fue ver a personas de todas las edades bailando. Niños, adolescentes y adultos, inclusive invitaron a subir al escenario a los personajes caracterizados de Spider-Man y la Máscara, así que todos disfrutamos de esta prendida presentación. Pato Machete es uno de los pioneros del rap en México, y ahora está presente en este proyecto con Ronda Bogotá, quienes han encontrado el punto de equilibrio entre ambos estilos musicales. Por voz de ellos, que nos comentaron en entrevista exclusiva, esto es un homenaje al maestro Celso Piña, quien es toda una figura en la música latina. Pues además, entre su playlist, cuentan con varios éxitos del legendario cantante colombiano como Cumbia sobre el Río, que sin duda nos puso a todos a mover el cuerpo. Con imágenes de Ignacio Barrientos e información de Ileano Tobar, el periódico El Mañana. Gracias México. Que Dios te bendiga hermanito. Gracias. Te doy igualmente.